La situación es preocupante y agravadamente con la pandemia. Actualmente hay poco más de 35 millones de familias en México. De estas, poco menos de 30 millones tienen casa. Y de estas 30 millones de casas, 10 están en situación de inhabitabilidad, o sea que no son habitables. Tan solo un poco más de 9 millones no tienen ni agua potable, ni drenaje, ni electricidad. Lo cual posee una situación bastante alarmante. Y las condiciones de este gobierno, y ahí me está escuchando Eduardo, espero el senador de Morena y los diputados de Morena, pues han venido a agravar más esta situación. En el 2008, para tener una idea, logramos construir casi 500 mil viviendas en México. En el 2019, el año anterior, apenas llegamos a 200 mil. Y este 2020, con lo que está sucediendo, tal vez se puedan construir 100 mil viviendas de interés social en nuestro país. Lo cual, obviamente, pues no abonan para nada en el rezago social. Todo lo contrario, lo incrementa. Y tampoco abona a la demanda de nueva vivienda. Porque actualmente en nuestro país se llevan a cabo un poquito más de 500 mil dos matrimonios. Hay 500 mil enamorados que todos los meses se van casando. Y requieren casa. El casado casa quiere. Entonces, es algo que no se puede tener. Por eso tiene que considerar una actividad estrictamente esencial. No hay manera que no sea constante y sonante la demanda de vivienda en México. Al menos para atender a los nuevos matrimonios, tendríamos que estar hablando, en ningún caso, de estar construyendo alrededor de 50 mil casas nuevas cada mes. Lo cual, obviamente, estamos muy lejos de hacerlo. ¿Qué hemos hecho en esto? Pues en los dos años, para los dos presupuestos, del 2019 y 2020, hemos realizado puntos de acuerdo en el Senado de la República, porque hay que recordar que en el Senado no se ve el presupuesto. Y los hemos dirigido a la Cámara de Diputados, solicitando que aquí vuelva a estar nuestra propuesta, al menos 12 mil millones de pesos para la reactivación de la vivienda. Estos 12 mil millones de pesos servirían para que aproximadamente tuviesen capacidad de creer vivienda 200 mil familias mexicanas a través de la figura del subsidio, que ha sido un desatino muy grande este gobierno haberlo eliminado y que hoy en día precisamente es una de las principales causas por las cuales viene de picada el sector de la vivienda. Muy bien, pues muy bien, muchísimas gracias a esta propuesta. Yo creo que...